El día de hoy vamos a continuar viendo lo que son los diferentes servicios y políticas que podemos aplicarle a nuestros usuarios. Para ello vamos a entrar aquí en aplicaciones, vamos a entrar en el servicio de Google Apps y vamos a continuar con los últimos cuatro servicios de Google que tenemos pendientes. El primero de ellos, Google Talkies and Out. El Google Talkies and Out es el servicio de chat y de videollamadas que nos brinda la plataforma de Google. Desde nuestra consola de administración nosotros podemos activar el servicio para todos, lo desactivamos o lo activamos para algunas organizaciones. Si yo quiero que alguna organización no disponga del servicio de chat, por ejemplo ventas, yo lo puedo anular la configuración heredada. Podemos ver que la organización principal dice configuración maestra y las que están por debajo de ella dicen heredada. Es decir, que las políticas se aplican de manera jerárquica para lo que son las unidades organizacionales. Yo la puedo anular en cualquier momento. Simplemente le doy aquí anular y apago el switch. Al yo darle a aplicar, este cambio puede tardar hasta 24 horas en refrescarse. Los usuarios de ventas no van a tener el chat disponible. Esto pasa igual con cualquiera de los servicios de Google. Adicionalmente nosotros acá en la configuración avanzada podemos aplicar políticas a nivel organizacional. La puedo aplicar a nivel de dominio o a nivel de organizaciones. En donde tengo el chat, uso la versión última del Hangout, es la recomendada, para que no exista incompatibilidad con otras versiones. Antes se llamaba Google Talk, ahora se llama Hangout, es recomendado tener la última versión. Podemos activar o estar desactivado el historial del chat de manera predeterminada. El usuario, yo puedo ponerle aquí que el usuario no cambie la configuración. Es decir, si yo tengo el historial del chat activo y tengo la herramienta de Google Vault activa, una herramienta de archiving, yo puedo ver los chats posteriormente, puedo hacer auditorías a los chats que usan mis usuarios. Si no está habilitada esta opción, el usuario lo puede desactivar en cualquier momento. Yo se los voy a dejar activos de manera predeterminada. Voy a guardar los cambios para que tenga el historial activo siempre. Tenemos unas opciones para compartir. Nosotros podemos permitir o no que los usuarios usen el chat fuera de la organización. Esta última opción que tenemos acá, si yo la habilito, ahorita pueden usar el chat con personas de cualquier dominio. Ya que Google recientemente liberó la versión de Hangout para usarla con cualquier persona, con cualquier cuenta de correo electrónico. Antes estaba restringido solamente para dominios Google o cuentas Gmail personales. Ahora yo los puedo invitar a través del Hangout a cualquier cuenta de correo electrónico. Y podemos hacer una videoconferencia. Ustedes con sus proveedores, en vez de trasladarse a las oficinas o que ellos vengan a las de ustedes, pueden hacer una videoconferencia. Simplemente ustedes le hacen llegar una invitación al usuario a su cuenta Hotmail, Yahoo o de su dominio personalizado. A pesar de no estar en Google, van a poder hacer la videoconferencia. Adicional a eso, invitaciones del chat. Cuando nosotros estamos dentro de nuestro dominio y vamos a usar el chat, nosotros se acostumbra a enviar una invitación para que la otra persona la acepte. Al estar habilitado esta opción, cuando yo busco a alguien de mi organización, automáticamente se va a aceptar la invitación. No tengo que esperar que la otra persona me responda para poder chatear con esa persona. Esto yo lo puedo validar. A lo mejor la parte de presidencia, yo le digo que no acepte automáticamente las invitaciones para que él sea el encargado de aceptar con quién quiere chatear o con quién no. Igualmente podemos, en los servicios adicionales, el Hangout nos permite hacer videollamadas y llamadas de voz. No solamente funciona para hacer una videoconferencia, también podemos hacer llamadas como si fuera un teléfono IP. Donde las tarifas son de muy bajo costo, incluso las llamadas hacia los Estados Unidos son gratuitas. Yo lo puedo permitir o no a mis usuarios que hagan el uso de este tipo de servicios. Yo les voy a mostrar aquí en mi pantalla, en la parte inferior, de aquí del lado derecho que tengo el chat, tengo un telefonito. Yo acá puedo hacer llamadas. Cada usuario tiene que recargar o colocarle dinero para que sea saldo para descontar las llamadas. Sin embargo, las llamadas a los Estados Unidos son gratuitas. Si tienen alguna comunicación con los Estados Unidos, simplemente la pueden hacer a través de acá de Hangout y ahí empieza un ahorro de costos en cuanto al uso del teléfono. La forma de recargar el dinero al Hangout para hacer llamadas telefónicas es a través de una tarjeta de crédito. Hay un procedimiento, cada usuario lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Con su tarjeta de crédito recarga un saldo de 5 dólares, de 10 dólares, de 20 dólares, dependiendo sea el caso. Tenemos el siguiente servicio, grupos de Google, Group for Business. Igualmente lo podemos activar para todos, para algunos o para nadie. Tenemos una configuración para compartir. Aquí desde la consola, nosotros lo que podemos es parametrizar cómo va a ser el grupo de manera predeterminada. Sin embargo, cada grupo tiene un panel de control individual. Cada grupo lo configuro por separado. Yo puedo decir que un grupo, un grupo dentro de Google es una lista de distribución de correo electrónico. Yo puedo decir que es interna de la organización o externa. Con los grupos yo puedo configurar cuentas como información, contactos, reclutamiento o departamentales, administración, contabilidad, recursos humanos. Y los correos que son enviados a esas direcciones, esas son unas direcciones virtuales, tienen un buzón en la web, pero no tienen usuario y password. Solamente pueden acceder a ellas las personas autorizadas. Todos los correos que sean enviados a esas direcciones van a ser reenviados a las personas que pertenezcan a ese grupo. Desde la consola para los grupos, yo puedo solamente decir quién los puede crear. Yo puedo decirle que cualquier usuario los puede crear o solamente los administradores. Es recomendado que sean solo los administradores para poder llevar un control de los grupos que se crean dentro de mi dominio. Si yo pongo a los usuarios y utilizan una cuenta, una dirección de correo electrónico y después yo como organización la necesito, no voy a poder crearlo porque esa dirección es única en el dominio. Luego tenemos el servicio de dispositivos móviles. Yo les he explicado anteriormente cómo configurar los dispositivos móviles, igualmente se los recuerdo. Para dispositivos Android, recuerden que hay que descargar el aplicativo de Google Apps Device Policy del Play Store en los dispositivos Android. Y para dispositivos iPhone, hay que seleccionar el tipo de cuenta de Microsoft Exchange, colocando unos parámetros que ya les compartí anteriormente, como lo son el usuario y el password del usuario y un servidor de correo móvil, que es m.google.com. Desde la consola de administración, nosotros podemos aplicar políticas a los diferentes dispositivos móviles. Los podemos aplicar a nivel de organización, en el nivel superior o a cualquier suborganización. Nosotros podemos permitir o no el uso de dispositivos Android para que se sincronicen, o el uso de dispositivos iPhone y Google Sync. iPhone tiene dos maneras de utilizarlo. Una a través de Google Sync, que es seleccionando la cuenta de Microsoft Exchange, y una un poco más avanzada, que es usando un certificado que hay que generar con Apple. Un poco más complicado el proceso, pero igualmente funciona. Podemos configurar políticas aquí como contraseñas seguras. Si los teléfonos son corporativos, yo puedo obligar a mis usuarios a que el dispositivo deba tener una contraseña, en donde hay estándar o al menos una letra, cada cuánto hay que cambiarla, si la coloco mal, en cuántos intentos se bloquea, entre otras cosas. Si son dispositivos que traen las personas, es un poco más complicado obligarlos a que tengan una contraseña, entonces hay que negociar un poco con ellos. También podemos tener una configuración de dispositivo, en donde podemos permitir o no el uso de la cámara. Yo puedo bloquear la cámara cuando están usando el teléfono corporativo, o puedo cifrar los datos del dispositivo. Yo puedo colocar que los datos estén cifrados. E igualmente tengo una configuración avanzada, en donde yo puedo habilitar la auditoría de aplicación, yo puedo ver las aplicaciones que un usuario tenga instaladas en su dispositivo, y puedo habilitar la activación de dispositivos. La activación de dispositivos quiere decir que cuando alguien configura el dispositivo con las condiciones nombradas anteriormente, les va a llegar un correo a la dirección que yo coloque acá, una notificación de que tal persona, tal usuario, está configurando el dispositivo para que lo actives. No se va a activar de manera automática, cuando yo habilito aquí la activación. Si yo habilito la activación, cuando alguien configure su dispositivo, puede tardar una hora, 24 horas en activarse la política, ustedes como administradores deban activar el dispositivo. Estas son las configuraciones principales. Igualmente hay una serie acá de políticas que pueden revisar para poder aplicárselas a sus dispositivos. Ahora bien, tenemos lo que es la activación de dispositivos, lo que les comentaba ahorita. En activación de dispositivos, aquí van a ir apareciendo los dispositivos que se vayan configurando próximamente, y ustedes tienen que venir aquí y aprobarlos o bloquearlos. Aquí les va a aparecer Juan Pérez, Luis Gómez, Manuel Carpio, para que ustedes puedan irlos seleccionando y aprobar o bloquear el dispositivo, dependiendo sea la política que ustedes hayan implementado, de los usuarios que puedan tener el correo en el dispositivo y cuáles no lo puedan tener. ¿Qué dispositivos van a aparecer acá? Los que cumplen con las condiciones dadas, es decir, en el Android, descarguen el aplicativo del Play Store y en el iPhone, los que configuren con el tipo de cuenta Exchange. Los que no cumplan con estas condiciones, el correo les va a funcionar, al menos que bloqueemos los protocolos POP y IMAP, y tengan que configurarlo. Si no, ustedes no van a saber que esa persona lo configuró. Si ustedes agarran cualquier dispositivo iPhone y lo configuran con la opción de Gmail o Google, no va a aparecer aquí en la consola de administración de Google. Luego tenemos lo que son los dispositivos administrados. Son los dispositivos que tenemos configurados hasta el momento. ¿Están aprobados? Está el dispositivo de Antonio Reyes, el de Ricardo Ulloa y el de Virginia Velázquez. Aquí podemos ver su dirección de correo electrónico, qué modelo de dispositivo tienen, qué sistema operativo, y cuándo fue la última sincronización y si está aprobado o no. Adicionalmente, nosotros podemos seleccionar un usuario o un dispositivo de la lista y se habilitan las opciones que tenemos arriba. Puedo bloquear el dispositivo para que no se sincronice más, porque está en un proceso de auditoría, está extraviado, no sé dónde está, no quiero que nadie vea mi correo, lo puedo bloquear por prevención. Puedo hacer una eliminación remota. Eliminación remota se refiere a que yo puedo colocar el dispositivo de fábrica, puedo restablecerlo de fábrica, es decir, puedo eliminar toda la información que hay en un dispositivo. Esto lo podemos aplicar cuando un dispositivo es extraviado o robado para que la persona no tenga acceso a la información que se encuentra en el dispositivo. Esta eliminación remota va a eliminar hasta las memorias SD adicionales que se le colocan a los teléfonos, también van a ser formateadas o restablecidas de fábrica. Esto aplica para dispositivos Android. Para dispositivos iOS, la eliminación remota no está activa todavía. Tenemos una eliminación remota de cuenta, esto activa para iPhone y para Android, y es que yo voy a eliminar solamente la información que tiene que ver con la cuenta de Google, que está configurada. Va a eliminar todo lo que tiene que ver con la cuenta de Google, correos, calendarios, contactos que tengan que ver con la cuenta de Google, los va a eliminar. Adicional a eso, yo puedo ver detalles de un dispositivo, y puedo ver diferentes especificaciones, y puedo ver las aplicaciones que tiene instalada un usuario. Aquí están las aplicaciones que tiene Virginia, por ejemplo, y a qué está accediendo la información, acceso a la cuenta, acceso al calendario, acceso a los contactos, para tener un control de lo que están haciendo mis usuarios. Ok, continuando acá, tenemos el servicio de sitios web o sites de Google, en donde los sites nos permiten hacer páginas web con una funcionalidad limitada, nos permite mostrar información o integrar información de los otros servicios de Google, como calendarios, como documentos, entre otras cosas. Un site nos puede servir para realizar una intranet. Yo les puedo mostrar en mi pantalla, la intranet que manejamos nosotros en la organización, que está hecha en Google Sites. Acá tenemos nuestra intranet, donde tenemos diferentes opciones para el departamento, y pueden ver diferentes opciones, son páginas web hechas en Google Sites. Puedo mostrar calendarios, entre otras cosas. Todo eso está hecho con Google Sites. Desde la consola de administración, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo puedo permitirle a mis usuarios que creen sitios web o que no los creen, los puedo aplicar a nivel de organizaciones. Puedo configurar el acceso. Si los usuarios van a poder compartir el site con personas fuera de la organización o si van a ser solo internos de la organización. Puedo usar plantillas personalizadas. Yo puedo crear un site y grabarlo como una plantilla para tener como, bueno, tener la plantilla para duplicar el site o generar otro site en base a ese que ya creé y todos mantengan el mismo estándar. Adicional a eso, podemos hacer un mapping o una máscara para una dirección web de un site. Un site tiene una dirección muy larga. Les muestro otra vez la intranet de nosotros. Fíjense que si yo escribo intranet.esourcecapital.com, él me va, eso es una máscara que yo le coloco a toda esta URL. Esta es la URL del site. A través de la asignación web, de una dirección web, yo hago un mapping o hago una máscara para generar un nombre más corto y más fácil de recordar para mis usuarios para que puedan acceder a esos sitios web. ¿Alguna pregunta con lo que tiene que ver con los cuatro servicios adicionales de Google? Sí, Eduardo, me grabé muy bien esto de Google Sites. ¿Nosotros ya podemos generar eso? O sea, ¿nos va a pedir una empresa y todo eso? ¿Hay que conseguir alguna autorización o qué? No, ustedes simplemente desde tu cuenta ingresas o desde la cuenta, si tu cuenta es administrador, bueno, todos los tienen habilitados. Hay una opción que dice Sites. Simplemente entramos a la opción de Sites y puedo crear un Sites nuevo. Igualmente, a partir de la semana que viene, empezamos a dictar las capacitaciones nuevamente este año 2016. Hay una capacitación para Google Sites. Te puedo hacer llegar la fecha que está programada para que puedan asistir a la capacitación. Sí nos interesaría mucho. Mira, una de las ideas es precisamente detonar el internet a través de esto y sería muy bueno. Perfecto. Aquí tú puedes, simplemente le das crear y comienzas a crear tu sitio web. Voy a buscar la fecha de que esté programada la capacitación de Google Sites. Déjame ver si la puedo encontrar aquí de una vez muy rápidamente. Y para que puedan asistir a ella. Sí, vamos. Nos interesa derivar la intranet. Ahora, ¿también podemos darle esa facilidad a ciertos usuarios para que generen prototipos de internet, de páginas web? Sí, claro. Tú aquí en, si entramos al servicio de Google Sites, aquí en la configuración para compartir, los usuarios pueden crear. Tú lo puedes restringir. Recuerda que tú puedes seleccionar, bueno, las personas de IT, tú le puedes habilitar, pero para el resto de los usuarios no puedan crearlo. Tú vas a seleccionar qué unidad organizacional le vas a habilitar para que creen los sitios web y las personas que se encuentran dentro de esa unidad organizacional pueden crear sitios web. El resto de las personas no lo puede hacer. En este momento está habilitado para que cualquier usuario de la organización pueda crearlo. Tú lo puedes restringir en cualquier momento. Ok. 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 Busco la fecha y te hago llegar la fecha de la capacitación. Muy bien. Ok. Vamos a continuar el día de hoy con lo que tiene que ver con los grupos. Acá nosotros tenemos los grupos dentro de Google. Como les comentaba anteriormente, los grupos son listas de distribución de correo electrónico principalmente que nosotros podemos crear dentro de Google. Nos permite crear direcciones virtuales en la web con un buzón, pero no tienen usuario y password. Estas listas de distribución pueden tener hasta 2.000 destinatarios. Es decir, que yo puedo crear un grupo que sean mis clientes o proveedores y pueden haber hasta 2.000 direcciones de correo electrónico. Yo envío un correo a clientes o a proveedores y ese correo le va a llegar a esas 2.000 personas o esas 2.000 cuentas. Para crear un grupo, tenemos un botón azul como el de crear usuario y vamos a llenar este pequeño formato. Nombre del grupo. Vamos a crear uno de... Si ustedes tienen alguno ya por crear. Es Virginia. No recuerdo si había uno por crear. Déjame buscar la documentación. Es el que estaba como crédito.cobranza. Ah, solamente era ese. Pero... Ok, fíjate. Te podemos crear uno de prueba acá que se llame reclutamiento. Ok. Entonces la dirección va a ser reclutamiento. Y yo le voy a dar crear. No voy a marcar ninguna otra opción porque la puedo... La puedo... En la consola de administración y configuración del grupo lo puedo hacer. La única opción que pudiera marcar es añadir todos los usuarios de UC ProDemex a este grupo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo un grupo que sea todos, yo simplemente marco acá y de manera automática todos los usuarios del dominio se van a añadir al grupo. O van a pertenecer al grupo. E igualmente cuando cree un usuario nuevo va a pertenecer de manera automática al grupo. Ese grupo nos puede servir para enviar comunicaciones organizacionales, algunas notificaciones, entre otras cosas, a todo el grupo de usuarios de la organización. Para nuestro caso, reclutamiento es para recibirlos cuando estoy buscando empleados o personas nuevas para que se unan a mi organización para un cargo determinado. Recibir su síntesis curricular o el currículum vitae. Vamos entonces a crear reclutamiento. Le doy crear. Y él me creó el grupo. Se llama reclutamiento. Ahora bien, ¿qué debo hacer yo? Debo seguir estos pasos que tengo acá. Primero, ¿qué debo hacer? Agregar los usuarios que van a pertenecer a ese grupo. Los usuarios van a ser las personas a las cuales le va a llegar el correo. Cuando alguien envíe un correo a reclutamiento, ¿a dónde voy a enviar ese correo? Bueno, yo voy a poner que le llegue a Raúl y que le llegue a Virginia. En este caso. Yo voy a añadirlos. Yo voy a añadir los usuarios. Los voy a añadir como miembro o como propietario. Ya vamos a ver por qué. Cada grupo debe tener por lo menos un propietario. Porque está la persona que crea el grupo. Pero adicional debería tener una persona que tenga la función de propietario. Ya que esa persona puede hacer cambios en la configuración del grupo. ¿Ok? Esto es recomendado. Sin embargo, podemos hacer una administración centralizada. Y ustedes como administradores son los únicos que pueden cambiar algún parámetro del grupo. Entonces, los voy a dejar ahorita a ustedes como miembro. Ya añadí a las personas que van a estar en el grupo. Ahora bien. Puedo entrar aquí en esta liga que dice ver en el servicio de grupos de Google. O puedo ir atrás y entrar en la configuración de acceso. Me va a llevar exactamente al mismo sitio. Voy a entrar en configuración de acceso. Y lo que me va a abrir acá es una consola de administración del grupo. En donde en la parte izquierda tenemos diferentes opciones para configurar. Vamos a empezar aquí donde dice reclutamiento. Vamos a darle clic aquí donde dice reclutamiento. Y él nos va a llegar aquí a un buzón. Acá nosotros vamos a empezar a ver los correos que se han enviado a reclutamiento. Todos los correos que se han enviado a reclutamiento van a empezar a aparecer acá. En la parte superior derecha tengo una liga que dice administrar o un enlace. Si lo voy a administrar, vuelvo al menú de opciones. Aquí es donde vamos a configurar cómo va a funcionar el grupo. Vamos a seguir cuatro pasos para configurar los grupos. El primero de ellos, venir aquí a información. La opción avanzada. Y restablecer los permisos del grupo. Google maneja cuatro tipos de grupos. El más usado es la lista de correo electrónico. Sin embargo, Google tiene lo que son los foros web. Es un tipo de grupo que funciona como cualquier foro que vemos en internet. Donde se habla de cualquier tema sin ningún tipo de control. Yo creo que no funciona tanto para una organización. Sino más para un tipo educacional. Entonces, no lo tomamos mucho en cuenta. Tenemos un foro de preguntas y respuestas. Donde es un foro web. Pero ya con la presencia de un moderador. Una persona que se encarga de plantear una pregunta y dar una respuesta. Es algo más informativo. Y tenemos uno de bandeja de entrada colaborativa. Que nos puede ayudar a simular un health desk. ¿Por qué? Cuando nosotros recibimos los correos electrónicos. Que pueden ser casos de solicitudes a soporte. Nosotros los podemos enumerar. Le podemos agregar etiquetas para hacerle seguimiento. Y podemos asignarle una persona, un analista. Que sea el encargado de hacerle seguimiento a ese caso. Entonces, nos puede ayudar a simular un health desk. De esa manera. Para nuestro caso, vamos a seleccionar lista de correo electrónico. Marcamos el recuadro que dice forzar el restablecimiento de autorizaciones y roles. Y le digo restablecer. Lo quiero restablecer. Le digo que sí. Y los permisos sean restablecidos para el tipo de grupo que estoy tomando. Ese va a ser nuestro primer paso. ¿Qué tipo de grupo voy a usar? Voy a resetear los permisos. Voy a reinicializarlos para que quede de manera correcta. El segundo paso que vamos a verificar es a ir aquí a miembros. A todos los miembros. Aquí tenemos las personas que pertenecen al grupo. Tenemos el nombre, el rol, la dirección de correo y la opción de entrega. Esta es la opción que les quiero mostrar. La opción de entrega nosotros es como le van a ser entregados los correos a las personas que pertenezcan al grupo. En este momento dice que todos los correos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando reclutamiento recibe un correo va a ser enviado a las bandejas de entrada de sus buzones. Eso yo lo puedo cambiar. ¿Por qué? Supongamos que Virginia va a ser la encargada de crear todos los grupos. Ella va a ser la propietaria de todos los grupos. Si ella deja la opción de todos los correos electrónicos y ustedes configuran 100 grupos y al día llega por lo menos un correo a cada grupo. A Virginia le van a llegar 100 correos al día que a lo mejor no tienen que ver con ella. Sino que le llega como notificación de los grupos. ¿Ok? Entonces esta opción nosotros la podemos modificar. Simplemente seleccionamos el usuario. Se habilita el botón de acciones en la parte superior. Y lo que vamos a hacer es cambiar la configuración de entrega. Sin correos electrónicos. Todo correo que llegue a reclutamiento no le va a llegar al usuario. En este caso a Virginia. No le va a llegar a su buzón. Para que no se le llene de información que no le corresponde a ella. Ella igualmente va a poder ver los correos si es necesario. Va a entrar aquí a la web y va a ver los correos que van llegando al grupo. Pero no en su buzón. Tenemos una opción de compilación. El grupo va al final del día. Va a enviar un mensaje a Virginia. Con todos los correos que llegaron al grupo. Un resumen de lo que llegó al grupo. Le va a llegar a Virginia al final de la tarde. De resumen. Cuando lleguen 25 correos al grupo. Le va a llegar un correo a Virginia. Con esos 25 correos de resumen. Para que ella tenga el seguimiento de los correos en caso tal. Entonces de esta manera nosotros podemos configurar como quiero que le llegue el correo a cada usuario del grupo. El siguiente paso es ir a la opción de configuración a la opción de moderación. Los grupos tienen la opción de manejar lo que es el spam. Generar una cola de moderación para el spam. Yo prefiero quitarle esta opción al grupo y dejársela a los buzones. Porque si el grupo detecta un correo como spam. Ustedes como administradores deben venir aquí a la opción de mensajes pendientes. Ver los mensajes que se encuentran pendientes. Y empezar a probar o bloquear los mensajes que quieren que sean entregados a los destinatarios. Yo aquí en la opción de moderación en mensajes de spam. Yo puedo omitir la cola de moderación. Y cualquier mensaje que llegue al grupo va a ser publicado en el grupo. Simplemente selecciono la opción y debo darle al botón guardar en la parte superior. Este sería nuestro paso número 3. El paso número 4 es configurar los permisos. Tenemos permisos básicos. Son los principales que vamos a configurar. Tenemos tres tipos de permisos. Ver temas. Se refiere a qué personas pueden ver los correos que llegan al grupo que estoy configurando. Los administradores del grupo. Todos los miembros del grupo. O todos los miembros de la organización. Si yo estoy creando un grupo. Es para restringir un poco el acceso a esa información. Todas las personas de mi organización no tienen por qué ver los correos que llegan al reclutamiento. Sino que solamente las personas que pertenezcan al grupo. Para ello yo voy a desmarcar la opción de todos los miembros de la organización. Solamente todos los miembros del grupo o los administradores o propietarios van a poder verlo. El segundo permiso publicar se refiere a quién puede enviar correos al grupo que estoy configurando. Yo puedo hacerlo que solamente los miembros del grupo puedan enviar un correo. Y sea como... O sea, en este caso que hay dos personas que Virginia le puede escribir a Raúl y Raúl a Virginia a través del grupo. Que cualquier miembro de la organización, Rodrigo no pertenece al grupo, pero Rodrigo puede enviar un correo a reclutamiento. Y ese correo les va a llegar tanto a Virginia como a Raúl. O lo podemos hacer público. En este caso, el grupo de reclutamiento va a recibir correos de personas fuera de la organización. De cualquier cuenta de correo electrónico. Para nuestro caso, lo voy a dejar de carácter público en este momento. Después ustedes lo pueden modificar o eliminar el grupo si así lo desean. Público es para que cualquier persona pueda enviar un correo a reclutamiento. Arroba ucprodemex.com Y tenemos una opción de unirse al grupo. Por seguridad y por control de los administradores, es recomendado usar la opción de solamente los usuarios invitados al grupo o agregados al grupo puedan pertenecer. No que cualquier persona de la organización pueda unirse o que cualquier persona pueda solicitarlo. Sino que solamente los usuarios que yo como administrador agregue al grupo. Adicionalmente, nosotros dentro del grupo podemos colocar personas que no pertenezcan al dominio ucprodemex.com Para ello yo debo habilitar esta opción. Esta traducción está equivocada. La traducción no es la correcta. Sin embargo, al yo habilitar esta opción, yo estoy dando permiso para agregar en el grupo usuarios con cuenta Hotmail, Yahoo o cualquier otro dominio. Como les comentaba anteriormente, yo puedo crear un grupo de clientes o de proveedores y ellos van a tener cuentas de correo diferentes a mi dominio. Para que el grupo funcione, yo debo habilitar esta opción. Una vez que haya modificado los permisos, le doy guardar. Adicionalmente, tenemos tres tipos de permisos adicionales. Publicación, moderación y acceso. Son estos tres permisos principales, pero con un poco más de detalle. Si entramos a publicación, podemos ver que se refiere a quien puede enviar correos, pero con un poco más de detalle. Dependiendo de la política o la restricción que ustedes quieran implementar, se pueden configurar parámetros adicionales. Una opción aquí importante es publicar como grupo. Al yo habilitar esta opción y decirle, bueno, todos los miembros del grupo pueden publicar como grupo. Publicar quiere decir que pueden enviar correos a nombre del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que Virginia y Raúl, desde su buzón, pueden redactar un correo o enviar un correo a nombre del grupo de reclutamiento. Con una pequeña configuración. Les voy a mostrar en mi buzón. Yo a la hora de redactar un correo electrónico, yo puedo seleccionar a nombre de quien lo voy a enviar. Si a nombre de Eduardo Ramírez o a nombre de dos grupos que yo tengo configurados. Cuando el correo le llega al usuario, al destinatario final, les va a llegar a nombre del grupo o de la cuenta personal. Dependiendo de la selección que ustedes hayan realizado. Ahora bien, ¿cómo configuro eso en mi buzón? Una vez que yo tenga habilitada la opción de publicar como grupo. Para poder hacer esta configuración, antes de ir al buzón. Aquí en publicar, la opción debe estar en público. Por lo menos, mientras hacemos la configuración. ¿Por qué? Cuando yo hago la configuración, Google envía un correo al grupo con un código de verificación. Si la opción de publicar no está de carácter público para recibir correos de personas fuera de la organización. No voy a recibir ese código de verificación. Y no voy a poder agregar la cuenta. ¿Cómo lo hago? Entramos a la configuración de la cuenta. Entramos a la opción que dice cuentas. Y aquí dice una opción que dice enviar mensaje como. Y aquí voy a agregar la cuenta que voy a utilizar. Voy a agregar la cuenta de reclutamiento arroba UC ProDemex. Y en el paso siguiente, voy a hacer la verificación. Yo, como no pertenezco al grupo, no puedo agregar la cuenta. En el caso de Raúl y Virginia, pueden hacer la prueba de agregarlo. ¿Queda claro un poco cómo funcionan los grupos como listas de distribución de correo electrónico? Sí, claro. Ok. Estos grupos empiezan a funcionar una vez que los registros MX se encuentran en Google. Es decir, cada grupo que ustedes creen nuevo va a empezar a funcionar. ¿Cómo lo podemos validar? Yo desde mi cuenta de correo electrónico, yo puedo escribir a reclutamiento arroba UC ProDemex.com correo de prueba Saludos Este correo le debe llegar a tanto a Virginia como a Raúl, a sus buzones. Porque de esa manera está configurado el grupo. Como vimos anteriormente, tanto Raúl como Virginia tienen todo el correo. Debe llegarle al buzón. Supongamos que no lo tienen de esta manera. ¿Cómo hacemos para acceder a ver los correos del grupo? Bueno, yo entro al botón de aplicaciones y me voy al servicio de grupos. Aquí en grupos, voy a entrar a la opción que dice mis grupos. Aquí me van a aparecer los grupos a los cuales yo pertenezco o soy propietario. Yo como no pertenezco a ningún grupo, no me aparece nada. Pero a Virginia y a Raúl debería aparecerles el grupo UC ProDemex.com Ok, entonces Supongamos que yo si pertenezco al grupo ¿A dónde me va a llegar? ¿A dónde me va a llevar él? Aquí al buzón. Cuando yo le doy aquí a reclutamiento, aquí está el buzón. Aquí, en lo que actualice acá Debe llegar el mensaje acá al grupo. Ya ustedes deben haberle llegado al buzón, ¿correcto? Correcto Aunque a veces tarda más aquí que llegar al buzón Pero Aquí les van a empezar a aparecer los mensajes. Vamos a esperar que refresque un poco y ahí debería aparecer. Pero ustedes en cualquier momento Si no requieren que los correos le lleguen a su buzón Pueden cambiar la configuración Y entrar a través del servicio de grupos. Pueden hacer la prueba en este momento Y entrar al servicio de grupos Y debe aparecerles el grupo de reclutamiento Arroba UC ProDemex.com ¿Alguna pregunta con lo que tiene que ver con grupos? No Ok Vamos a entrar aquí en la opción que dice perfil de empresa Perfil de empresa Quiero preguntarte algo Sí, claro En el tema de movilidad Yo no me he dado de alta Pero yo configuré mi mail Este No como tú dijiste Lo configuré como cuenta Cuenta Google en mi iPhone Y funciona muy bien Sin embargo yo lo veo reflejado en el En la pantalla de grupos A mi persona Es correcto Eso era lo que yo te comentaba Si las personas no configuran el dispositivo Con Las Recomendaciones dadas de seguridad No vas a poder tener control De cuáles son los dispositivos Tú lo pudiste configurar Porque el protocolo IMAP IMAP Está habilitado Por eso es que te funciona Si nosotros restringimos esos protocolos En el servicio de Gmail Aquí en aplicaciones Google Apps Gmail Configuración de usuario Aquí nosotros tenemos Una opción Que dice Acceso Pop E IMAP Si nosotros la inhabilitamos Los dispositivos móviles No van a funcionar Si no se configuran De la manera adecuada Y Pero tampoco vas a poder Configurar clientes De correo electrónico Como Outlook O Thunderbird A través de estos protocolos Entonces Hay que evaluar Que quiero hacer Que quiero tener Y como quiero mantener La seguridad De mi dominio Para ver Si lo restrinjo O lo dejo habilitado O si se lo habilita A un grupo de personas Y a otros no Sí Bueno Lo dejamos Para analizarlo Perfecto Muy bien No, no te preocupes Por favor Aquí en perfil de la empresa Son los datos De nuestra organización Vamos a hacer Una pequeña verificación Por favor Ok Necesito colocar Una cuenta De administrador principal Quien va a ser La persona Encargada De tener Va a ser Designado Como administrador principal Va a ser Raúl Va a ser Virginia Si quieres Ponme a mí Raúl Punto Ramírez Arroba Ucprodemex Punto com Y adicional Voy a necesitar Una cuenta Alternativa De Que esté Fuera del Dominio Ya que si La consola Se bloquea Por algún Motivo O existe Algún problema Para ingresar A ella A este Correo secundario Van a enviar Las instrucciones Para acceder O resolver El problema Ok R Ramírez R Ramírez 2202 2202 Ajá Arroba Gmail Punto com Arroba Gmail Punto com Ok Vamos a guardar Los cambios Perfecto Aquí nosotros Podemos establecer El idioma Para las cuentas Predeterminadas Igual El horario Tenemos una Personalización En donde podemos Colocar un Logotipo De nuestra Organización El logotipo Debe cumplir Con las condiciones Que se encuentran Acá En donde el logo Debe estar en Formato PNG O GIF Y una resolución Máxima De 320 Por 132 Píxeles Y un tamaño Máximo De 30 KB Simplemente Seleccionamos Logotipo Personalizado Elegimos El archivo Y le damos Subir El logotipo Personalizado Va a aparecer En los servicios De Google Por ejemplo En el correo Electrónico Vamos a esperar Que cargue Aquí la ventana En la parte Superior En vez de decir Google Va a aparecer El logo De la organización Igualmente Tenemos lo que son Las urls Personalizadas Las urls Personalizadas Son las Liga O link De acceso Rápido Que configuramos Para las herramientas De Google Si nosotros Colocamos Gmail Punto Ucprodemex Punto com Ingresamos Al correo Electrónico Esto lo puedo Cambiar En cualquier Momento En vez de Gmail Puede ser Mail O puede ser El correo Como ustedes Prefieran Sin embargo Al yo Cambiar esto Debo cambiar El registro CNAME En el DNS Del dominio Recuerden que Nosotros Configuramos Unos CNAME Para el dominio Para que Estos Urls Puedan funcionar Si yo Modifico Aquí Le pongo Correo Debo Modificar El CNAME En el DNS Del dominio Tenemos La opción De facturación La opción De facturación Tenemos Las licencias Que tenemos Compradas Y los usuarios Que tenemos Activos En este momento Hay 32 licencias Compradas Y hay 32 Usuarios Activos ¿Por qué? Porque está la cuenta Que yo utilizo Si esa licencia La necesitas Para Algún Usuario Puedes Eliminar Mi cuenta Sin ningún Tipo De Problema Luego Tenemos Aquí Lo que son Los Informes Los Informes Nos Permiten A nosotros Analizar Cómo Está El uso De nuestra Plataforma Las primeras Opciones Nos muestran Cómo Están Los servicios De la Plataforma Aquí podemos Ver Gmail Drive Calendar Y Google Plus Cómo Se han ido Utilizando A medida Que pasan Los días Cuántos Usuarios Hay registrado Cuántos Documentos Cuántos Calendarios En la parte De abajo Podemos ver Tener un Detalle Mayor Y Estos Informes Los puedo Parametrizar Por fecha Los puedo Descargar En cualquier Momento Puedo Añadir Más Información Entre Otras Cosas Aquí en la parte Superior Hay un botón Que dice Seleccionar Informes Puedo Añadir Más Informes Que no Estén En la Lista O Puedo Añadir Más Columnas A la Información Aquí En Cuentas Puedo Cambiar El servicio Que quiero Revisar Y Puedo Descargar El Informe También Vale la Pena Destacar Los que Son Los Reportes De Auditoría Creo Que Son Los Más Importantes Tenemos Un Report Auditoría De Admin Aquí Podemos Ver Todo Lo Que Se Ha Hecho En La Consola Administración Desde El Día Que Se Activó Hasta El Día De Hoy Podemos Ver El Evento Un Detalle Quien Es El Usuario Que Lo Hizo Que Fecho Y Hora Y Desde Que Dirección IP Se Conectó Aquí Está Toda La Información Yo La Puedo Descargar En Cualquier Momento A Mi Parte Izquierda Tengo Filtro Donde Yo Puedo Parametrizar Las Búsquedas Acá Tenemos Un Inicio De Sesión En Donde Podemos Ver Si Un Usuario Ha Tratado De Ingresar Y No Lo Ha Hecho De Manera Correcta Podemos Ver Aquí Que El Usuario Fernando Blasquez No Ha Podido Iniciar Sesión Debido A Contraseña No Válida El Usuario Está Colocando Una Nos Puede Ayudar A Saber Si Una Cuenta Está Siendo Víctima De Un Ataque O Es El Usuario Que Se Está Equivocando Cuando Nosotros Vemos Este Tipo De Cosas Así Que Son Varias Veces Que El Usuario No Ha Podido Ingresar Nosotros Podemos Contactar Al Usuario Fernando Tú Estás Tratando De Ingresar A La Cuenta Tienes Algún Problema Con La De Ingresar A La Cuenta De Ese Usuario Podemos Proceder A Cambiar La Contraseña Del Usuario A Cerrar Los Cookies De Acceso Para Que Y Cambiar La Contraseña Para Que Tomar Previsión De Que No Sigan Esos Ataques A Esa Cuenta Puede Ser Que Tengan Idea De Cómo Es La Clave Estén Tratando De Ingresar Ahora Bien Si Vemos Una Igualmente Lo Podemos Descargar Podemos Añadir Más Información A La Tabla Podemos Habilitar Los Filtros Tenemos Un Report De Auditoría De Calendario Podemos Ver Todos Los Eventos Que Se Han Creado Eliminado O Modificado En Los Calendarios De Nuestros Usuarios Se Creó Un Evento Quien Lo Creó Y El Usuario Y Añadir Información Adicional Bueno El Fecha En Que Calendario La Dirección IP Todo Lo Relacionado Con La Creación Del Evento Y Aquí Puedo Tener Toda Esa Información Nos Puede Ayudar En El Caso De Que Podamos Se Eliminó Un Evento De Calendario Bueno Podemos Ver Si Alguien Lo Eliminó Por Error Y Podemos Entonces Tener Ese Detalle Ac Igualmente De Grupos Lo Que Se Ha Hecho Con Grupos No Solamente Con El Calendario Sino Con El Grupo Quien Creó Un Grupo Cómo Lo Cambió Cómo Lo Parametrizó Entre Entre Otras Cosas Y Tenemos Buscar En El Registro De Correo Electrónico Nosotros Podemos Ver Si Un Usuario Ha Enviado O Ha Recibido Un Correo Pero No Puedo Ver El Contenido Del Correo Solamente Puedo Ver El Mensaje Yo Puedo Ver Aquí Los Correos Que Virginia Ha Enviado Desde Ayer Virginia Velas Que Es Cierto Uc Prodemex Punto Yo Voy a Buscar Los Correos Que Desde Ayer Virginia Ha Enviado Me Debe Aparecer Un Listado No Tengo Correos Y Virginia La Recepción Ok Para Ver Otro Raul Punto Ramirez Ramirez Arroba Uc Prodemex Punto Com Ok Acá Tenemos Los Correos Que Se Han Enviado Podemos Ver El ID Del Mensaje Que Fe Che Que Hora Quien Fue El Remitente Y El Destinatario Si Fue Entregado O Hubo Algún Tipo De Problema Con El Correo Electrónico Si Yo Ingreso Al Correo No Puedo Ver El Detalle Del Correo Puedo Ver El Tamaño Del Mensaje Si Tenía Archivo Adjunto La La Ruta Que Tomó El Correo Pero No Puedo Ver Más Detalle Con Esto Yo Puedo Saber Si Raúl Le Coloca Una Tarea A Virginia Y Le Envía Un Correo Electrónico Y Virginia Dice No Mira Yo No Lo Recibí Por Acá Podemos Ver Si En Verdad Virginia Recibió O No El Correo Nos Puede Ayudar Y Tenemos Administrar Las Alertas Aquí Nosotros Podemos Configurar Alertas Para Estar Notificados Como Administradores De Lo Que Ocurre En Nuestra Cónsola Por Defecto Nosotros Activamos Dos Alertas La Primera De Cuando Hay Una Interrupción De Servicio O Cuando Se Ha Iniciado Una Actividad De Sesión Sospechosa Les Va A Llegar Un Correo A Los Super Administradores O Cualquier Otro Destinatario Que Coloque Aquí Para Que Estén Notificados Si Quieren Habilitar Alguna De Las Demás Simplemente Se Activa El Switch Y Ya Queda Configurado Esto Nos Puede Ayudar En El Caso De Que Deleguemos Funciones Dentro De La Cónsola Por Ejemplo Por Aquí Hay Una Que Se Suspendió El Usuario O Se Ha Cambiado Una Contraseña Ustedes Estar Notificados De Que Eso Ha Ocurrido Se Ha Añadido Un Usuario Nuevo Eso Les Llega Una Notificación Por Correo Electrónico A Los Super Administradores De Que Eso Ocurrió De Esta Manera En Cualquier Momento Pueden Estar Notificados De Lo Que Ocurre En La Consola De Administración Alguna Pregunta Con Lo Que Hemos Visto Hasta Ahora Ok Tenemos Aquí En la Parte Lateral Derecha Lo Que Son Las Herramientas Tenemos El Google Ad Marketplace El Marketplace Es Una Tienda Virtual De Aplicaciones Son Desarrolladas Por Terceros No Son Desarrolladas Por Google Pero Están Certificadas Y Aprobadas Por Google Para Que Puedan Aparecer Acá Estas Herramientas Unas Son Gratuitas Otras Son Pagas Con Licenciamiento Todo Va A Depender Desarrolladores Hay Diferentes Tipos De Aplicaciones Están Clasificadas Por Categorías Y Los Pueden Ayudar Ustedes A Automatizar Procesos Dentro De La Organización O A Mejorar Procesos Nosotros Podemos Ingresar A Cualquiera De Las Aplicaciones Podemos Ver Un Detalle De La Aplicación Información General Quien Es El Desarrollador Si Quiero Más Información Donde Lo Ubico Y Si Yo Necesito Instalarla Le Doy Instalar Aplicación Esta Aplicación Va Aparecer Aquí En El Botón De Aplicaciones Si Yo Le Doy Más Aquí Al Final Van Aparecer Las Aplicaciones De Marketplace Nosotros Vamos A Instalar Una Herramienta Que Se Llama Forigotron La Herramienta Forigotron Está Incluida En El Servicio De Customer For Life Que Tienen Con Nosotros Es Una Herramienta Que Permite Hacer Tracking Y Eliminación De Corredos Electrónicos Permite Administrar Las Firmas De Manera Centralizada De Mis Usuarios Entre Otras Cosas Yo Voy A Proceder A Instalar La Aplicación Y La Aplicación La Semana Entrante Hay Una Capacitación Les Voy A Hacer Llegar La Fecha Y La Hora Para Que Puedan Entrar La Capacitación Y Ver Cómo Funciona La Aplicación Y Qué Uso Le Pueden Dar Dentro De La Organización Si Entramos Aquí Al Botón De Aplicaciones Y Le Damos Más En Lo Que Actualice Debería Aparecer Hay Un Icono Con Una F De La Herramienta Aquí Podemos Ver Que Tengo Una Herramienta Que Se Llama For Ego Tron Simplemente Le Hago Click Y Me Va A Llevar A La Herramienta Como Tal Otra De Las Herramientas Que Tenemos Disponible Es El Google App Status Dashboard El Status Dashboard Nos Permite A Nosotros Conocer El Estatus Actual De Los Servicios De Google En Cualquier Momento Aquí Este Panel Es Administrado Por Google Directamente Y Nos Muestra Con Un Punto De Un Color Cuando Ocurrió Un Problema Con Algún Servicio De Google Podemos Ver Que El 24 De Diciembre Hubo Un Problema Con Google Drive Entre Las 19 42 Y Las 20 Con 20 Si Nosotros Le Damos Click Sobre El Podemos Ver Un Detalle Del Problema Esta Es Una Información De Carácter Público No Van A Poder Ver La Información Este Va A Ser Su Primer Punto De Revisión A La Hora De Que Los Usuarios Reporten Imposibilidad De Uso De Algún Servicio Oye Virginia No Podemos Entrar Al Calendario O Tenemos Problemas Con El Calendario Genera Un Error Lo Ideal Es Entrar Aquí A La Cónsola El Status Dashboard Y Ver Si Hay Algún Problema General No Ok Yo voy a proceder a detener la grabación Ok